Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, y en este caso vamos a hablar sobre las mecánicas adicionales que tienen muchas de las habilidades de nuestros personajes que utilizaremos constantemente en los encuentros más difíciles. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno, gente, antes de nada comenzaremos explicando que muchas de nuestras habilidades tienen efectos adicionales más allá de los que podemos encontrar en su propia descripción, efectos nativos que en algunos casos nos darán beneficios defensivos y en otros casos beneficios ofensivos que tendrán una utilidad muy importante para las mecánicas PvE del juego. Dependiendo del personaje o la clase que estemos jugando, gente, tendremos un abanico más amplio de cada una de estas mecánicas o por el contrario opciones más limitadas. Por lo tanto, también es un aspecto que muchas veces pasamos por alto al cual es muy interesante prestar atención. Comenzamos con la primera de las mecánicas, gente, sumisión o impairment, ¿vale? Es un efecto añadido que como ya he dicho funciona en PvE y podremos encontrar en alguna de las habilidades de nuestras clases. Está clasificado en 5 niveles, ¿vale? De 1 al 5 o lo que sería desde el nivel de sumisión más baja al nivel de sumisión más alta. Esta clasificación, ¿vale? Hace alusión a la potencia de neutralizar que tiene una habilidad en concreto. Cuanto mayor sea su habilidad de sumisión, más capacidad de neutralizar enemigos tendrá. Estas habilidades son muy importantes para causar esta sumisión o impairment, ¿vale? Este desgaste en los enemigos que cuentan con esta barrita de fatiga justo debajo inmediatamente de su vida de HP, ¿vale? De su barra de vida total. Evidentemente, en los encuentros en los que esta barra de vida no sea visible, como por ejemplo los guardianes, tampoco será visible la barrita de sumisión o impairment. Además, es una habilidad que también utilizaremos en ciertas mecánicas de Empire menos sumisión, donde los jefes utilizarán ciertas mecánicas o habilidades que deberemos de interrumpir con este efecto. Hay que tener en cuenta que el daño total de la habilidad que utilizamos no afecta a la capacidad de neutralización de dicha habilidad, sino tan solo la cantidad de golpes totales y el nivel o escalado de este efecto, ¿de acuerdo? Entonces, a mayor nivel, mayor capacidad de neutralización, ya que en algunos casos habilidades que tienen un índice para aturdir o para fatigar a los enemigos más bajo serán capaces de infligir una capacidad de neutralización mayor debido a la cantidad de golpeos. Pasamos a la siguiente mecánica, gente, Destruction o Destrucción, también clasificado en varios niveles. Es un efecto que utilizaremos en ciertas mecánicas, ¿vale? En las cuales pues tenemos que destruir barreras o partes que tienen algunos enemigos, como puede ser el caparazón del Chromanium, como puede ser las alas de asates, como puede ser la propia cola del Necrasena. Y lo que conseguiremos rompiendo estas partes será dejar a los enemigos más vulnerables, haciendo que en muchas ocasiones sus mecánicas también queden limitadas. Hay que tener en cuenta que aquellas habilidades con efecto de destrucción que posean el efecto de punto débil de nivel 2, ¿vale? Lo que hará será causar dos puntos de efecto de destrucción sobre el objetivo. Tengamos en cuenta que las partes de los jefes a los que nos iremos enfrentando tienen un total de puntos de vida o de puntos de destrucción, ¿vale? Que deberemos de llegar a esa cifra en concreto o superarla para así conseguir destruir esa parte. Pasamos al siguiente efecto, gente, que sería ataques por la espalda, ¿vale? Todos los personajes o clases que posean habilidades con este efecto, cuando ataquemos a enemigos desde la espalda, ¿vale? A enemigos desde atrás, las habilidades en concreto que poseen este efecto harán un 5% de daño adicional y además tienen un 10% más de probabilidad de hacer daño crítico. Este efecto también puede ser aumentado con el grabado que potencia el daño de los ataques por la espalda. Hay que tener en cuenta que a diferencia de los otros dos efectos que hemos visto hasta ahora, ataque por la espalda y el próximo golpe a la cabeza, son efectos con los que tendremos que tener en cuenta el posicionamiento, por lo que afectará directamente al estilo de juego del personaje que estemos utilizando. Y como ya he adelantado, la próxima mecánica, gente, sería golpe a la cabeza, ¿vale? Que es justo lo opuesto al ataque por la espalda y que al golpear al enemigo de frente, en este caso, con un ataque que tenga este efecto, la habilidad infligirá un 20% más de daño y además tiene un 10% más de daño de neutralización. Como ya hemos visto que causaban esas habilidades con efecto de sumisión o impairment anteriormente. Tengamos en cuenta que también el daño adicional que causamos con golpe a la cabeza también puede ser aumentado por el grabado que bostea el mismo tipo de daño. Y por último y no menos importante, gente, tenemos la mecánica de contraataque, ¿vale? Las habilidades que utilicemos con este atributo de contraataque neutralizarán, ¿vale? Se derribarán instantáneamente al enemigo si lo golpeamos de frente, importante, y siempre y cuando esté utilizando un movimiento que sea contrarrestable. Cosa que sabremos identificar porque el enemigo se va a iluminar en color azul, ¿vale? Muy importante los puntos mencionados, gente, porque lograremos contrarrestar al enemigo si el ataque lo dirigimos desde el frente, como hemos dicho, y durante este espacio de tiempo en el cual utiliza una mecánica que es contrarrestable. Mencionar que no todos los jefes pueden ser contrarrestados y que es una mecánica muy importante, por lo tanto, todas las clases cuentan con al menos una habilidad con el efecto de contraataque. Aunque hay que tener en cuenta que muchas clases no utilizarán este efecto de contraataque por el mero hecho del posicionamiento, porque rara vez se encontrarán delante de los jefes. Aunque es una mecánica muy recomendable que todo el mundo sepa utilizar y controlar, ya que hay casos específicos, como por ejemplo la Legion Raid de Baltan, ¿vale? Donde todos los miembros del grupo deberán de saber utilizar esta mecánica de contraataque. Y mientras tanto estaréis viendo unas tablas donde podéis encontrar las listas de habilidades, ¿vale? De todos los personajes con ataques, con el atributo golpe a la cabeza, así como con el efecto contraataque. Donde podéis ver los distintos personajes con los nombres de las habilidades en inglés. Y nada más que esto, gente. No quiero alargarme nada más. Es un apartado que tenía ganas de traer al canal de YouTube. Espero que os haya molado el vídeo de verdad, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros para no perderos nada relacionado con Lost Ark. Cualquier cosa que queráis añadir, por favor, podéis dejarlo como siempre en la cajita de comentarios. A través de mi Twitter, gente muy importante, que estamos sorteando paquetes de fundador estos días. Así como en mi Twitch, yugo con 3y barra baja tv, que ya queda nada para que salga el juego. Y estaré todos los días en directo para aquellos que queráis pasar un buen rato en compañía. Os recuerdo que ya anunciamos el servidor donde estaremos jugando. Y tenéis el anuncio, así como todas las guías y toda la información, en el Discord de la comunidad, gente. Que os dejaré aquí en un comentario fijado, así como en la descripción. Dicho todo esto, me despido. Pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.